Ciento campos y caminos distanciados Qué cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos distanciados Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas distanciados El viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos distancias Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Hagi vivi l'alegria distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormido a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos distanciados? Mis compañeros de fuego ¿Quién sabe dónde se han ido distancias? ¿Y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancias Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!